Va a comenzar el show más desorden, todo el mundo arriba llegó el goce, con las mujeres comenzó el derroche, la rumba ya empezó. Baila morena, acércate mami sin pena, tú sabes que en la pista te quema, a mi me encanta y me gusta tu azar, o bailemos bacano. Baila morena, acércate mami sin pena, tú sabes que en la pista te quema, a mi me encanta y me gusta tu azar, o bailemos bacano. En la producción es Michael Elginso Portable, DJ Profeta, el maestro reloj sobre bajo. Interesado, interesado. Ay, a mi me gusta tu azar, o bailemos bacano, oye te pagar, vamos a bailar, oye te pagar, vamos a gozar. Baila morena, acércate mami sin pena, tú sabes que en la pista te quema, a mi me encanta y me gusta tu azar, o bailemos bacano. Ay, a mi me gusta tu azar, o bailemos bacano, oye te pagar, vamos a bailar, oye te pagar, vamos a gozar. Ay, a mi me gusta tu azar, o bailemos bacano, oye te pagar, vamos a bailar, oye te pagar, vamos a gozar. Ay, a mi me gusta tu azar, o bailemos bacano, oye te pagar, vamos a bailar, oye te pagar, vamos a gozar. Ay, a mi me gusta tu azar, o bailemos bacano, oye te pagar, vamos a bailar, oye te pagar, vamos a gozar. ¡Suscríbete al canal!